El segundo lugar, el vicepresidente del top, es especial. Porque más que mostrarte algo desagradable, asqueroso y no invitado en tu comida, ahora se trata sobre lo que la comida hace una vez que llega a tu plato. Imagínate que vas con tu cubeta de pollito KFCI, una vez sentado en la mesa, pasa esto. ¡Oh sí! Por lo general sucede en carne cruda. Pero acá ocurrió luego de que el pollo estaba frito. Se llama memoria muscular y los videos de este fenómeno ocurriendo parecen sacados de Silent Hill. Pero a este caballero le sucedió con su comida de KFC una vez que ya estaba preparada. Si tu pollo hiciera eso, te lo comerías. Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!